Los goles de cada partido, encontralos en internet, en YouTube, en el canal de difusión de todos los relatores. Fútbol Pasión Mundial 3. Fútbol Pasión Mundial 3. Fue encimado Pablo Pérez. La quiso despejar con Cachete Morales que le rebotó la pelota. Se metió dentro del área. Ese rebote lo favoreció al otro de Tigre. Que después quedó mano a mano con Sara. Sacó un remate fortísimo al medio. Las piernas se encontraban abiertas del arquero y de caño va de doble. Parece decir el delantero de Tigre. Cachete Morales abre el partido. Que reenquiere madrugada. Que madruga de una ayuda. Cachete Morales con el partido a favor de Tigre. Uno cero sobre boca. Presionó Cachete Morales a Pablo Pérez que se equivocó porque hizo nada de más. Al borde del área. Cachete Morales le ganó el balón. Remató. Lo agarró por sorpresa a Sara. Convierte Tigre el primero en los primeros minutos del partido. Domina Hanson en el mano a mano. Con Percín y también con Jara. Pelota al medio para Rodríguez. Dejó correr. Aquí en el chino Rincón. Que sea, que sea, que sea. Se salvó de milagro porque Rincón definió mal. Rincón le dio vida a Boca. Rincón se equivocó en la definición. Una muy buena jugada del chino Luna. Por eso sigo uno a cero para el local. Va tanto a Boca que queda abierto y expuesto. Benedetto Pavón. Se resbala Bo. 35, quedan 10. No quiero que se termine. Esto está bárbaro. Centro de Pavón se queda corto. Y lo levantó Pavón. ¿Qué me importa si me quedo sin que acá? ¿Está siendo tan genial? Le quedó la pelota a Jara. Para Silva. Silva adentro. Le vuelve de cabeza a Hanson. Remote que va a tomar otra vez Pavón. Pavón lo dejó correr. Entregó otra vez atrás para Jara. Jara para Sebastián Pérez. Jara Tigre uno a cero. Pérez a la olla. De cabeza devolvieron el talepante. ¡Viene! ¡Gol! 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 ¡Inchaurralde! ¡Gol! ¡El chaqueño Inchaurralde! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Inchaurralde! Una serie de rebotes quedaron Pérez. Una serie de rebotes quedaron Pérez. Una serie de rebotes quedaron Pérez. Entraron Pérez. ¡Inchaurralde a la par! La pelota quedó Pérez. ¡Inchaurralde a la par! Hasta que no me animo a decir esto no vi bien. Que el chaqueño le agarró de puntín. Con el quebracho le dio Inchaurralde. ¡Durísimo rebate contra el palo! ¡La tiraron de Gamarini! ¡Era buena! Pero no iba a llegar nunca la velocidad del quebracho del misil de Inchaurralde era imparable. La incrustó contra el palo y Boca. Que tanto merecía el gol. Llegó por un defensor. Lo empata Boca. ¡Gol de Inchaurralde! Quedan 10 minutos vibrante. Boca y Tigre ahora empatan 1-1. Centro frontal de Sebastián Pérez de tres cuartos de cancha. Un centro a la olla como decíamos en el barrio. La baja Echeverría y esa pelota le queda Inchaurralde. Que no duda la contiene y le pega. ¡Fortísimo gol de Boca y lo empató! Fútbol Pasión Mundial 3